Con fuegos de amor en los labios, mi venta guitarra fue el único Dios. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. ¡Vamos! Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. ¡Vamos! Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. Y abriendo el silencio en la noche, con el lluvia y el viento llegó. donde en mi marco me llena sobre la espera o quita en el rope luna, un rito de sanchamera con la chacarera, lo que se ocurre en toda la pena y siga a busco al corpomón, cuando la noche despierta besando el sacerdote, su llovita la estrella con la chacarera, lo que se ocurre en toda la pena de tu santo me hago, del estero, la sala, la estrella besando el viejo, te quiero, para cantar con mi tierra con la chacarera, lo que se ocurre en toda la pena al tiempo de la rodeada hay una luna hechicera en medio de la vida, la mano toda se queda con la chacarera, lo que se ocurre en toda la pena la última, para más, para más, para más para más chacarera, lo que se ocurre en toda la pena ¡chau, bestia! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ooooo!